... Queríamos visitar en el lugar, por eso estábamos recién con Gogi Gregoret y las autoridades de la escuela. Este es un equipamiento que se colocó desde la Secretaría de Estado de Energía. Nosotros, una de las áreas importantes, todo lo que tiene que ver con energías renovables, que le dio un hincapié especial el gobernador Bonfatti al inicio de su gestión, donde no solamente se colocaron primero, se habían colocado en Rosario y en Santa Fe, y ahora lo estamos haciendo en los distintos nodos, en este caso en la escuela, donde aquí, diríamos, conviven dos fuentes de energía renovable, la solar fotovoltaica y la eólica, y con la particularidad que se hace la interconexión a la red de la EPE. En otras épocas había que almacenarlo en baterías, la EPE hizo un protocolo de interconexión que somos la primera provincia que lo podemos hacer, es decir, no solamente esta escuela, sino un particular que quiera generar energía, lo puede incorporar a la EPE. Y esto, bueno, esto demostrar que se puede, que se debe, es decir, tenemos que ir avanzando en la modificación de las energías fósiles que tanto contaminan, y sabemos que además que tenemos un nivel de importación muy alto a nivel nacional, y realmente tenemos un potencial muy bueno. Bueno, nosotros estamos haciendo mediciones en solar en toda la provincia, se instaló juntamente con la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET, un equipamiento en cinco estaciones de la EPE, es decir, en Tostado, aquí en Reconquista, en Elisa, en Carlos Pellegrini, en Cañada Rosquín, perdón, y Firmat, que es un equipamiento tipo estación meteorológica, que tiene un panel solar, que mide la potencia solar, y también tiene un pequeño molino que nos permita, de viento, que mide la velocidad, la dirección de los vientos. Esto, como tiene un alcance de 200 kilómetros, nos permite hacer una medición al momento y todo centralizado, que uno a través de la web podemos acceder en forma directa, y nos va dando una historia del potencial solar en cada uno de los lugares. Esto es la función fundamental, que es cuando haya que tomar una decisión de instalar una planta de mediana envergadura o grande, un parque, es decir, el privado pueda determinar cuál es la mejor ubicación para realizarlo. Gracias. 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 Gracias.